Antes de formarte en el vientre, te conocí Antes que salieras del seno, te consagré Te constituí profeta de las naciones Y yo digo Señor mírame bien, no puedo hablar Manda alguien más, soy muy pequeño Yo no soy capaz de edificar o plantar No digas que eres pequeño Porque irás donde yo te envíe Harás lo que yo te ordene No tengas miedo Porque yo estaré contigo Para librarte de todo mal Pongo mis manos en tu boca Pongo mis palabras en tu boca Te doy autoridad Pongo mis manos en tu boca Pongo mis palabras en tu boca Te doy autoridad Para arrancar y derribar Destruir y demoler Para edificar Para arrancar y derribar Destruir y demoler Para edificar y plantar Antes de formarte en el vientre, te conocí Antes de formarte en el vientre, te conocí Te constituí profeta de las naciones Y yo digo Señor mírame bien, no puedo hablar Manda alguien más, soy muy pequeño Yo no soy capaz de edificar o plantar No digas que eres pequeño Porque irás donde yo te envíe Harás lo que yo te ordene No tengas miedo Porque yo estaré contigo Para librarte De todo mal Pongo mis manos en tu boca Pongo mis palabras en tu boca Te doy autoridad Para arrancar y derribar Para arrancar y derribar Destruir y demoler Para edificar Para arrancar y derribar Destruir y demoler Para edificar Para edificar Y plantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!